Desde el Colegio de Abogados de Rosario informan a la población sobre la circular que habla del sistema de conclusión de causas anteriores a la implementación del nuevo sistema procesal penal. Afirman que hay que consultar con los letrados correspondientes y para los abogados en la página del foro se encuentra información disponible. El nuevo sistema judicial previó la posibilidad de dejar separadas las causas anteriores al 10 de febrero que es cuando empezó el nuevo procedimiento penal, pero tampoco pueden quedar libradas a su suerte. Hay una comisión que se debe encargar de hacer todos los trámites para lograr concluir con esas causas que estamos denominando en una jerga como residual. Han quedado allí muchas causas que son de delitos cometidos con anterioridad al 10 de febrero. Y la ley dice que en el plazo de seis meses esas causas pueden ser enviadas a archivo. Pero, pero, no es así tan sencillamente como que todo va a ir a archivo. En primer término, hay una posibilidad de continuarlas mediante una manifestación expresa con el llenado de un formulario que hay en el tribunal en el que uno manifiesta e insta que va a continuar con la causa. Hay causas que están en trámite y seguirán en trámite. Hay causas en las que hay presos en esas causas también van a seguir. Y por otra parte, hay una comisión que se encarga de todos estos trámites y que necesariamente da instrucciones. Entre otros, integra esta comisión, además del ministro de Justicia, un ministro de la Corte y otras personas, el procurador de la Corte, el doctor Barraguirre, que tiene que dar instrucciones. Porque, a ver, esta parte de fiscales y defensores quedan dentro del marco del Poder Judicial. En tanto, los fiscales y defensores del nuevo sistema dependen del ministro de Justicia. O sea, que cambia esencialmente. De lo que se trata es ir poniendo fin a todo lo que ha quedado y que no se mueve y ordenar para que efectivamente se termine con esas causas del sistema residual. Gracias por ver el video.